Top 6 Amelie, la hermana de Christian Nodal, causa sensación en las redes por esta razón. Hola, les comento que el cantante Christian Nodal es conocido por siempre estar cerca de su familia, sobre todo con su hermana menor Amelie, de quien ha dicho que siente admiración. El intérprete de No te contaron mal presumió a sus fans que se tatuó en nombre de su hermana, como una muestra del cariño que siente por ella. Sin embargo, lo que más sorprendió a los fans es que fuera la propia joven de 18 años la que le realizó el tatuaje al cantante. Y para variar, fue criticado por sus detractores y así respondió el exitoso compositor. Como chin, G-A-N con los tatuajes. Es mi vida, mi piel, mi decisión. Si a ustedes no les gusta, felicidades. No se pongan tatuajes y listo, no va pa' todos. No más pa' los que se la pasan, chin, G-A-N de O, preocupándose más por la vida de uno que de su vida, respondió el cantante. El cantautor ha demostrado que es un buen hermano mayor y que procura cuidar a su hermanita en todo momento. De hecho, en redes sociales circula un video en el que Christian Nodal le cantó a Amelie en su fiesta de 15 años. Los hermanos vivieron este emotivo momento tomados de la mano. Recordemos que, luego de darse a conocer el polémico romance entre Belinda y Christian Nodal, hubo alguien ajeno a la relación que acaparó la atención de los fans de la parejita. Fue Amelie, que gracias a su belleza ha logrado acumular miles de seguidores en su red social, donde constantemente comparte fotografías que han hecho suspirar a más de uno. Amelie González Nodal se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Incluso ya cuenta con su propio club de fans, bajo la cuenta Amelie GN-Fans, que acumula más de 17.000 seguidores. En su más reciente publicación, la joven presumió su diminuta y marcada cintura en una selfie frente al espejo, en la que se puede apreciar muy bella, luciendo un outfit monocromático, compuesto por top de manga tres cuartos y pantalón a la cintura color negro, así como su larga cabellera totalmente lacia y un maquillaje ligero con el que resaltó aún más su belleza. La imagen ha acumulado más de 17.000 likes y miles de comentarios de fans de todas partes de Latinoamérica. Incluso hay quienes la comparan con su guapa cuñada Belinda, quien ha presumido que se lleva excelentemente bien con toda la familia de Christian Nodal. Y bien, ¿qué opinas de la belleza de Amelie? ¿Crees que es más bonita que Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. ¡Suscríbete al canal!